Adamari López y Toni Costa, a pesar de su ruptura, se reencuentran en un conmovedor momento al cumplir el deseo de su hija Alaya. Juntos construirán una pérgola en la nueva casa del bailarín, mostrando respeto y cariño mutuo. Su relación cordial y amorosa ha conmovido a sus fans, quienes los felicitan por mantener una conexión especial a pesar de la separación. Un hermoso ejemplo de madurez y amor familiar.